En el 2011 la Pontificia Universidad Católica del Ecuador C. de Ibarra firmó un convenio de cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Como resultado se emprendió el proyecto de capacitación radioeducativa para jóvenes del Cantón Ibarra. Se juntaron voluntades para hacer efectiva la extensión universitaria y propender el desarrollo de la formación de jóvenes inquietos por aprender y descubrir el mundo de la radio y cómo desarrollar sus actitudes. Todo el proyecto se desarrolló con el enfoque de cómo hacer radio. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador C. de Ibarra a través de la Escuela de Comunicación Social configuró la propuesta teórica metodológica así como los recursos técnicos didácticos y humanos para el efecto. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados por su parte incluyó a otras organizaciones sociales para focalizar a los jóvenes que debían integrar el grupo de capacitación. También cooperó en el seguimiento del proceso formativo y en la subvención para la adquisición de grabadoras para periodistas. De esta manera, en medio de la expectativa de ser formadores y de formar, los estudiantes de octavo nivel de la Escuela de Comunicación Social empezaron a cumplir la agenda prevista y aprobada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador C. de Ibarra y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El encuentro entre pares fue la consigna para la parte introductoria. Las dinámicas fueron suficientes para la integración del grupo. Ya en la fase teórica, los espacios se volvieron formales. En ellos se pudo evidenciar el deseo de aprender y de enseñar. Los estudiantes de la ECOMS y jóvenes del Cantón Ibarra, pertenecientes a los barrios de Priorato, La Victoria, Alpachaca, San Antonio y Caranqui, compartieron momentos de aprendizaje y compañerismo. Se continuó con la fase práctica, en donde los jóvenes se encontraron con la posibilidad de plasmar su voz y mensaje, haciendo realidad el sueño de poder amar, componer y socializar sus ideas. En la etapa de socialización se cumplió con la gira a las diferentes radios de la ciudad. Las puertas se abrieron para que los jóvenes puedan compartir a la colectividad la experiencia de haberse capacitado y formado como productores de mensajes para radio. El proceso concluyó con las tareas de evaluación de los participantes. La calificación fue 100% positiva, con respecto a la formación y a la ventaja de los espacios físicos que facilitó la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra. Para los tutores significó un análisis crítico de sus capacidades de formar. Estos jóvenes fueron más que un grupo de aspirantes a una formación y con diferente pensamiento, nacionalidad o etnia, fueron un grupo consolidado de amigos, con un solo objetivo en mente, aprender y ser un ente de desarrollo y cambio en su comunidad. El taller fue una gran experiencia tanto para tutores como para alumnos. Ahora escucharemos los testimonios de estos jóvenes que cuentan sus vivencias a lo largo de este proceso. En este curso tuve la oportunidad de compartir emociones, sentimientos y experiencias, incrementar mis conocimientos en todo lo que se refiere a radio, sus componentes, la importancia de la comunicación. Espero siga este tipo de cursos para lograr que nuestra juventud se interese por cosas más productivas y enriquecedoras. Hemos aprendido y divertido a la vez. Fue muy interesante y al mismo tiempo educativo porque llegué a aprender mucho sobre lo que implica y lo que es hacer radio. Les agradezco por darme la oportunidad de conocer exactamente qué es la radio y pido que esto no se quede aquí, que siga adelante y si tuviera la oportunidad de seguir en esto, lo aceptaría. Este curso en realidad para mí significó una gran oportunidad para poder desarrollarme más en el ámbito social y compartir interesantes momentos de aprendizaje, risas y consejos. Junto a nuestros tutores, que más que tutores se comportaron como grandes amigos, que con paciencia supieron lograr que tengamos un amplio conocimiento acerca de lo que es la radio y cómo hacer radio. Gracias por haberme dado su amistad y su conocimiento. Haber llegado aquí fue una gran oportunidad y fue única, que no se vuelve a repetir y por eso decidí aprovecharlo. La experiencia que he tenido ha sido única porque los estudiantes de octavo nivel de comunicación social de la PUSESI nos han ayudado a entender cómo se realizan los diferentes programas, tanto en vivo como pregrabado. Este curso desde su inicio fue muy interesante y divertido, ya que aquí primero nos hicieron conocernos entre todos a través de dinámicas muy divertidas en las cuales nos hacían participar a todo. Cuando comenzó el proyecto de radio me sentí muy emocionado y a la vez con miedo, sabiendo que iba a ser una experiencia única, a conocer a fondo lo que es la radio. Lo que más me gusta es esto, hablar frente al micrófono, dar un mensaje, un chiste o una experiencia. Los jóvenes de octavo nivel también quisieron compartir sus experiencias como tutores en esta nueva faceta de su vida. Compartir con los chicos nuestros conocimientos hizo que las obras compartidas fuesen muy agradables. Esta oportunidad nos ha permitido a todos tener una nueva experiencia en lo que es el ámbito de la educación. Fue una experiencia que será un puntal para mi futuro profesional. Además de fortalecer nuestro aprendizaje, podemos ayudar a las personas que necesiten aprender radio. Fue una manera de contribuir con el desarrollo para que ellos puedan utilizar lo aprendido en su vida cotidiana. Fue muy gratificante al haber compartido mis conocimientos adquiridos en las clases de radio durante toda la carrera. Fue importante, me ayudó en mi desarrollo personal y profesional. Creo que lo más gratificante fue que ellos salieron con un conocimiento nuevo, que es lo que nosotros queríamos hacer. Es una gran enseñanza para mi vida. Todo el proyecto me sirvió para poner en práctica lo aprendido en los semestres de universidad y transmitir ese conocimiento para algo productivo. No me queda más que decirles gracias chicos por haberme permitido que lo poco o mucho que sabemos hayamos podido transmitirlo. Fue una grata experiencia ya que me enseñó a conocer mi lado como docente y a compartir con jóvenes lo maravilloso que es hacer radio. Ahora entiendo que gracias al impulso y culminación de este proyecto, la apariencia, forma de hablar o etnia son diferencias que con sabiduría se pueden convertir en un solo equipo lleno de valores y cualidades. Sin duda este proceso marca una pauta para saber que hay nuevos métodos de enseñanza de jóvenes para jóvenes. Esto fue una producción de los estudiantes de octavo nivel de la Escuela de Comunicación Social, promoción 2008-2012.